Perdón por algunas expresiones, ¿cuál es el carajo que camina por la cabeza de alguno de los dirigentes? ¿Cuál es la bosta? ¿Cómo puede ser que se repita esta historia? Porque esto de lo de hoy es un calco de lo que acabamos de ver. No andemos con eufemismo, porque esa es la verdad. Esa es la verdad, ¿cuál es la explicación para decirle a un enfermo viejo muriéndose que no le van a entregar los remedios oncológicos? ¿Cuál es? Cuando el viejo se aferra sabiendo que se está muriendo, se aferra a esa esperanza, a esa píldora, no se la dan. No, estamos gobernados por perversos, por gente mala, pero mala como cuando nos enseñaban en la primaria. Muchachos, Perón inventó la frase, yo tuve el honor de verlo en el exilio, yo le contaba hace un rato a mi gente y a los compañeros que si me faltaba una gota en el vaso del peronismo fue el encuentro con Perón fuera del poder y verlo en toda su grandeza y su humildad. Vamos a tomar un café, Lorenzo. Venía con el café, dice, ¿cuántas cucharaditas? ¿Parece una cosa, una ni mi edad? No, es una verdadera, un verdadero acto de grandeza y de humildad. Frente a un pendejo de 30 años, que era mi edad en ese momento. Hay que ponerse de pie, están los compañeros de la corriente federal, pero no alcanzan. Y están repitiendo estos tipos que eran la columna vertebral, pues digámoslo claramente, es antróxica esa columna vertebral. No se puede engover, porque la autopsis del poder colonial se lo prohíbe. Son un grupo de alcahuetes miserables, entregadores del bienestar de nuestra gente que le costó al movimiento obrero, años de lucha, años de pérdida de vida, de robo. La muerte del hijo de Hongaro. Claro, era más fácil matarlo al pibe que matarlo al viejo. Ustedes se imaginan, piensen un minuto, que vengan y le digan, te mataron tu hijo, un pibe, chico, jovencito, 17 años, miserables. No tienen perdón de la historia. Debemos estar orgullosos, no importa si alguno de nosotros queda en el camino y ese es el precio que hay que pagar. Lo que no hay que bajar son las banderas de la justicia, ¿no? Eso no se entrega. Compañeros, eso no se entrega, no se negocia. No jodan con eso. Pero la única forma es la unidad, hay que trabajar. Y si nos cuesta unirnos, juntémonos, carajo, es más fácil. Juntémonos, vayamos juntos. No le hagamos recuento de glóbulos rojos a la gente que se acerca a colaborar. Que vengan, que sean bien recibidos. Que sean como a bien demás. ¿Qué es esto de la selección? Este sirve y el otro no. Todo el que quiera contribuir, que venga. Que va a encontrar el movimiento obrero peronista. Y hay muchos otros que no son tan peronistas, pero que sufren las consecuencias. Algunos se están avivando tarde, pero se están avivando. Nosotros tenemos ganado el 2019. Lo tenemos ganado. Estuve en San Luis, estuve en el Congreso. Puedo hablar que me he encontrado con caras, inclusive para mí, absolutamente extrañas, porque estaban enfrente. Si estaban ahí, donde convocaba el peronismo, algo les ha ocurrido. Algo les ha ocurrido. Han revisado su conducta y dicen, bueno, este es el camino. Ahora bien, podemos ir a la confrontación sin decir claramente con nuestros más destacados dirigentes, hombres o mujeres, hombres o mujeres, o mujeres y hombres. ¿Qué es lo que vamos a hacer al día siguiente de llegar al gobierno? Hay que decirlo ya. Le vamos a restablecer a los jubilados el fondo de sustento de sus jubilaciones que les fue robado. Le vamos a restablecer a los pibes en la primaria, las computadoras y la bibliografía que le enviaba el Estado. Vamos a darle los remedios a los enfermos y a los pobres. Vamos a jugar seriamente por los que menos tienen, no demagóquicamente, sino poniéndolos al frente, como lo han hecho los compañeros de la Corriente Federal. Yo sé, yo sé que dirán, este viejo habla es fácil. No, no, no es fácil. Yo sigo hablando. ¿Ustedes creen que no recibo amenazas? Todos. Todos nosotros. O levantar el teléfono y que te digan, hijo de puta, ¿por qué no te callás la boca? Bueno, a mí la única forma de callarme es con un plomo 45 en la cabeza. Gracias.